Información, mi querida, Cintia, ¿con quién estás por ahí? Coméntame, por favor. Por favor, acá estoy con la guapísima, talentosa, Otao Tess, Otao Tess. Ya le estoy dando ahí pisecitas, ya le chicos. Silvan, ella es Brenda Carvalho y este es el segmento, Sigue mi ritmo. Así es, muy buenos, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buenas tardes. Buenas noches, bueno todo. Hoy vamos a bailar una canción para el feriado. Hay mucha gente que está saliendo a viajar, está saliendo a celebrar, aprovechando hacer una fiestita y reuniones familiares. Entonces, ¿por qué no practicamos el tiki-taka que está de última moda? Me encanta. Es súper fácil. En cinco pasos lo van a aprender y va a poner a bailar mamá, papá, tío, abuelo, Otao Tess, toda la familia. Vamos entonces. Así que empezamos con el primer paso, yo digo baila para atrás. Baila para atrás. Ese es el primer conjunto, vamos a hacer uno, dos, para atrás, para atrás. De nuevo, uno y dos y para atrás, para atrás. Esa es la primera, ven Joselito, ven para acá. Ven, 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 no te hagas. Eso. Bien que quieres. El siguiente son ocho redondos. Paso número dos. ¿Cómo es eso? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Para rematar una vueltita y una olita para dar un acabado. Yo tengo dislexia en las caderas. No, no, pasa redondo. Luego venimos con el tiki-taka. Ven, haces uno, dos, tres, cuatro, adelante, adelante, cha, cha. Para el otro lado, el otro lado, adelante, adelante, cha, cha. ¿Estamos hasta ahí? Sí, un ratito. A ver, Deli, Patricia, a ti te digo, por favor, hoy es miércoles y toda la producción baila. Ya, vamos, vamos, toda la producción, toda, toda. ¿Me escuchaste? Hasta tú vas a bailar. En el switcher, que bailen todos. Vamos, al switcher, me voy al switcher. Bueno, voy diciendo, prepara la cámara. Luego nosotros vamos a hacer un ocho, dibujamos un ocho. Vamos a hacer un círculo para allá y un círculo para acá en el piso. Vamos a caminar. Uno, dos, seis, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien redondo. Y para el otro lado, arriba, abajo, arriba, abajo, sí. Sí, como una lampadita. Arriba, abajo, arriba y abajo. Y ahí viene la última, mete, saca. Mete, saca. El hombre escucha, Luis. Mirando para allá, mirando para allá, hace adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Y remata con Olita y vamos para el otro lado. Olita. Y adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Y Olita. ¿Estamos? Te gusto, te gusto. A ver, Eddy, pilas. Mira, está lista. Lista, yo preparada desde que nací. ¿Qué quieres? Repaso, repaso. Un repaso, vamos una más. Paso número uno, baila para atrás. Pero con música, súbele, kim-fu. Ahí está. Y, dos, tres, y para atrás, repite, va. Uno, dos, para atrás, redondo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, remata. Un, dos, tres. Y el tiki-taka, ven. Uno y dos. Adelante, adelante, chan, chan. Uno y dos. Adelante, adelante, ja, ja. Uno y dos. Adelante, adelante, ja. Tiki-taka, bien. Adelante, adelante, bien. El ocho en el piso, bailando. Eso. Bien caribeño, bien. Bien lindo. Vamos a hacer el otro lado. Ven, arriba, abajo, arriba, abajo. Bien, José. Ahí está. Vamos a hacer el tiki-taka. Mete, taka, mete, taka, mete, taka, mete, taka. Y remata con una ola. Ven. Ven a bailar, tiki-taka, 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 tiki-taka. Me encanta el tiki-taka. Muy bien, ya. Tiki-taka, vamos a hacer. Ahora sí. ¿Está lista? Ya, ya calentamos. Prepare ahí la producción. Patti, ¿también te gustan tiki-taka, no? Sí, sí, a todo el mundo le gusta. ¿Tú les propensas? Yo cool con la cámara. No, no quiero. Sí, no. La gente de producción. Es Semana Santa. Vamos, Semana Santa. Vamos a poner a bailar toda la familia. ¡Sí, sí, sí! Eso. Sí, dice. Dale, Gloria, ya. Va, adelante, para atrás, redolido, oh, 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 tres, seis, seis, y la vuelta. Tiquita, ven, uno y dos, adelante, adelante, uh, uh, dos, ahí, adelante, adelante, ven, tiquita, acá, tiquita, acá. Está fácil, vamos a hacer, camina, 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 ahora disfrútalo, bien, adelante, hey, bien, José, vamos, tiquita, ahora mente, saca. Tiquita, 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 tiquita Contigo. Contigo, contigo. Ah, Chabelita. Chabelita, venga para acá. Ahí, póngase. Y muévalo, muévalo. Vamos, Chabelita. Eso. Para un lado y para el otro lado. Vente ya, vente. Vente ya, vente ya. Vente ya, ahora. Dale. Vente ya. Pa, pa, pa. ¡Eh!